Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Verónica Castro y la dura indirecta a Yolanda Andrade tras exhibirla. El tema del supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade ha llamado la atención del público, los medios de comunicación e incluso de algunos famosos. Desde que Andrade asistió al programa de Javier Poza en Radio Fórmula, donde habló de algunos detalles de su boda en Amsterdam, sin confirmar o negar que Verónica fue con quien contrajo anuncias, los dimes y diretes entre las famosas han hecho más grande el asunto. Ante la negativa de la Vero de aceptar su romance con la conductora, esta última usó las historias de Instagram para burlarse de la actriz. Ahora la famosa de 66 años, compartió una imagen de María Félix, presuntamente aludiendo a Andrade con un mensaje. María Félix, si alguien te decepciona, no sufrás. Agradece abrir los ojos para ver bien la basura que debes tirar. Ni se imaginan qué cantidad he encontrado, pero ya casi limpio y te sientes ligera gracias a María Félix. La publicación hasta ahora tiene más de 23 mil, me gusta y comentarios de apoyo de sus seguidores. Otra de sus publicaciones dice así. Buen día a toda mi gente, la vida es un espejo, no hagas daño porque el espejo lo regresa y amo todo lo positivo, por eso me aparto de lo contrario. Dios bendiga a los que hablan de mí. No me casé. El pasado 10 de septiembre, Telemundo subió un video en su canal de YouTube en el que dio a conocer que el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló la verdadera razón por la que Castro no acepta su matrimonio con Andrade. Si Verónica Castro no acepta sus relaciones para no lastimar a su madre. Además, en la grabación de casi dos minutos, se menciona que el titular de de primera mano comentó que existen fotos y grabaciones de la ceremonia en Europa. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!